Iba a Tarzán de la selva, Tarzán, el de la selva, ¿no? Sí, claro. Entonces, iba por la selva así, se pegó su grito. Y iba terrible, violento, así, con los... Así, puta, cualquier musculatura. Y ahí, por las lianas así, se pegó una vuelta así, quedaba arriba de un árbol así. Sacando pecho paloma así, miraba para todos lados. Así, escuchando todo lo que pasaba en la selva. Y de repente, iba al lado del río, y del río, aparece un ojo de un cocodrilo. Va el cocodrilo y sigue el Tarzán por ahí. Y el cocodrilo lo seguía por los ríos. Se levanta así, y le dice, hueco, 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 hueco. ¿Qué te pasa, cocodrilo? Le dice a Tarzán, y el cocodrilo. Hizo un bullo. El cocodrilo. Así, bueno. El ojo del cocodrilo. De nuevo. Música de ojo del cocodrilo. Sí, sí, igual. El otro ojo. Y el otro, y va el Tarzán ahí, por la alianza. Y el cocodrilo. Y el antaño, hueco, 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 hueco. Oye, cocodrilo. Agarra un cojo, se lo tira así. Y no, después se agarra otro y lo rasca. Y sigue, 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 sigue por la alianza. Y está el cocodrilo. Y da rabia, hueón. Y va con las patitas para arriba así. Tiene cualquier fuerza, hueón. Y se pone por todos lados. Y de nuevo el ojo, cocodrilo. Pum. Se levanta ahí. Hueco, 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 hueco. Y ahí que ese Tarzán le da una raya así, corre por una rama. Y se pega el mejor piquero, huele del ángel. Una vuelta. Un mexicano, una alpargata como Cláida. Alcapulco. Dos gotas. ¿Dos gotas? Dos gotas. Y salió Tarzán. Salió y hace así. Hola. El peinado. El peinado para el lado. Y se encuentra con el cocodrilo. Hueco, hueco, le decía el cocodrilo. Y se encuentra con el cocodrilo. Y va Tarzán y el cocodrilo. Y de repente ya la lanzacagaba que se agarra. El Tarzán ya ha puesto un cuchillo acá. Ah, cocodrilo de la colcha. Y lo agarra así. A la hora así. Como que se separan un poco. De repente se ve el cocodrilo detrás de Tarzán. Y va y abre la tarasca así y el cocodrilo lo agarra. Hice una lucha así. No se siente nada así. Unos globitos. Y de repente sale de nuevo Tarzán. Y vuelve el cocodrilo de nuevo. No. Vuelve. No. Y Tarzán con el cocodrilo. Entonces va de nuevo a abrir en la boca el cocodrilo. Y Tarzán aprovecha esa abertura. Mete la mano hasta adentro. Le agarra la cola por dentro. Y lo da vuelta. Y se da el cocodrilo de abajo. Y de repente sale el cocodrilo de nuevo. ¡Cowey! 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 ¡Gracias!